Nuestra Carmen Salinas siempre luchó en favor de la comunidad gay y las mujeres. En su época como diputada, la actriz siempre veló por los derechos de los gays y las mujeres. Varias cosas que hacer dentro de la Cámara, en la igualdad de género, para ver que no estén tratando de atacar a la gente de la comunidad gay. Es lo que me preocupa mucho, y el maltrato a la mujer. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.